¡Arriba! 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 Acá en Guadalajara, sino en Culiacán, si no lo arradico A buscar de nuevo a Pinchoneros del Tepito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005 Era un fantasma porque sigue vivo Tenga cuidado a que no se tome, no se tome el equipo Yo sigo firme con tu mano predito Ya me despido dentro de la vigente, al rato los miro Con el chico arrojado no me encuentro cinco Ahora si mi amigo, a ver me va diciendo Vamos a ver muchachos, vamos a ver muchachos Y una vez lo que sea tarde como dijo Simón Blanco y Co Hay que buscar la manera, sí señores La gente de la joya Ahí está Este tremendo corazón se enviaba el mazajal Este rancho santiaguita un todo también americano Y una vez lo que sea tarde como dijo Simón Blanco y Co Vamos a ver a mil amores, mil amores Ahí está Vamos a ponerle decisión muchachos Listo, 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 listo Se llama el mazajal Se llama el mazajal Se llama el mazajal Se llama el mazajal Ahí está el muchacho buscando la manera Debe ser cada vez en un barril de pólvora Es un toro limpiecito Vamos a ver muchachos Ahí está Dándole oportunidad con la puerta Vamos a ver muchachos Aprovechale mil amores Mil amores, mil amores Ese mil amores le puso la puerta Vente agrega el robalito Y salió arrepando suerte Salió arrepando macizo ¡Diespare! ¡Diespare! ¡Diespare, chico! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro! La revuelta a los cambios del muchacho El muchacho bien sentado En un corazo extraordinario Se llama el mazajal Se lo quiere quitar a toda costa Ahí está Que venga la segunda Que venga la segunda salida Que diga los graderos Señoras y señores ¡Qué jugada! ¡Qué jugada extraordinaria! Ahora sí ¡Lácelo! ¡Lácelo! Ahorita la echamos, mi amigazo Creo que sí Vamos a ver Aguanteme, carito Vamos a ver Aquí me aguanto Ahorita la echamos Vamos a ver Que se llama el mazajalquilete Que se puede bajar en mil amores Que se puede bajar en mil amores Que se llama la escuela mil amores Ahí está el mazajalquilete Y se va a bajar ¡Y ya se bajó! Me van a cambiar el zonecito Pero así nos vamos Todo yo solo tú Está a la expectativa Todo yo solo tú Está grabando Todo yo solo tú Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo, 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 listo Señoras y señores Se prendieron los ojos rojos Se prendió la mecha Se prendió la gallera ¡Fuerita, fuerte, fuerte! Y aquí sale Y empieza a elevar el reparo Cala la martilla El perro bien sentado El perro luce Y ya más ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Qué bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Échale aplauso! ¡Apláudale, chinga! ¡Se acaba el Chapo Líder! ¡Es el perro del Sabino! ¡Me vas! ¡Qué bonita jugada! Un parazo extraordinario Que juega la revuelta Y desde que anda bien sentado Y bien amasicado Y los vamos de un parazo Vamos a ver, vamos a ver Ahí le va, muchacho Ahí le va, muchacho ¡No se me confíen! ¡No se me confíen! ¡Eh! ¡Ven a los cabezales! Ahí le va la segunda ¡Ahí ya le va! ¡Y se levanta una vez más! ¡Y aquí está! ¡Sacando! ¡Sacando aires de flaqueza Este Chapo Líder! ¡Por eso es un toro campeón! ¡Eh! ¡Clase de jugada! ¡Nos acaba de regalar! ¡Luciendo por todo lo alto! Y en cuanto se baje el aplauso ¡El aplauso! ¡No te vayas perro! ¡No te vayas perro! ¡Y allá de la suena! ¡Malvoro! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Malvorito! 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 ¡Ya le creció la mano a los hombres! ¡Sí señores! ¡Está tensando el brazo y en cualquier descuido se le va a sentar! ¡En cualquier descuido lo va a dejar que revienta fuerte! ¡Vuelta! ¡Venita! ¡Sí señores! ¡Ya aquí sale! ¡Ya aquí sale! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Quítese! 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 ¡Dále ese mijo! ¡Qué… ¡Qué… así es la suerte así es el jaripeo hoy no hubo suerte para el hombre honrado aquí está con nosotros viene a montar un cuadro americano ya le metió la mano ya le metió la mano ¡Fuerta, fuerte! aquí sale ¡Logado ese abrazo! ¡Y empieza a chicotear! ¡Y empieza la revuelta! ¡Agrárese, mijo! ¡Agrárese, mijo! ¡Métale la mano! ¡Acámonese, chicao! ¡Búscale! ¡Búscale, colega! ¡No le afloje! ¡No le afloje! ¡No le afloje, muchacho! ¡No le vayas a aflojar! ¡Agárrese! ¡Agárrese, mijo! ¡Ahí le lleva! ¡Ahí lo tiene, chingado! ¡Ya no se afloque! ¡Ya no le afloque, mijo! ¡Ya no le afloque! ¡Ya le afloque! ¡Ya no le afloque yendo el muchacho! ¡Dáselo! ¡Vamos a apoyar al jinete! ¡Vamos a apoyar al jinete, señoras y señores! ¡Son los toros mágicos de ranchos, amiguitos! ¡Y aquí está! ¡Se lo va a quitar! ¡Agrárese, agárrese, agárrese! ¡Agrárese, agárrese! ¡Agrárese, muchachos! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Un toro que llegó de la Unión Americana! ¡Y es parte del rancho Sánchez Guito! ¡Ahí está, Quisemajo! ¡No se vaya, mi pulga! ¡No los toros mágicos! ¡Echere, échere, échere, pariente! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Grábenle, grábenle! ¡Porque esto que va a ver, nadie se lo va a contar! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Fuelita! ¡Fuelita, sí, señor! ¡Y empieza a grabar el deparo! ¡Se negra! ¡Se levanta! ¡Se va a volar! ¡Quiere, volar! ¡Quiere, volar! ¡Agrárese, muchachos! ¡Peliegue, muchachos! ¡Ya, Bárbaro! ¡Bárbaro, Bárbaro, Bárbaro! ¡Qué cariño, mijo! ¡Agrárese, mijo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, ya lo pisó! ¡Ya lo pisó! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Maribel! ¡Qué susto se llevó el miedo! ¡Qué susto se llevó el miedo!